Pues ya, pues ya está abajo y trae otro golpe de este lado, chequen ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de MAP, un video del Civic Esta no es ninguna modificación, es de esos videos que no me gusta, no me gusta para nada hacer ¿Por qué? Porque hice una dagonona, no sé en qué estaba pensando, andaba en friga, teniendo mucho trabajo Tenía que mandar unos papeles para lo de la camioneta, para que la pudieran validar y traerme Me estaba estacionando en un lugar en la central de camiones de aquí de Perisur Y me estaba reverseando, ahí fui víctima de la tecnología o no sé Porque tenemos con los retrovisores y el retrovisor del centro, pero nunca volteé a ver la cámara Entonces le di hacia atrás y pum, le metí un madrazo que troné el difusor, mis amigos, my friends Pendejamente, pero de una manera muy pendeja, o sea, le pegué y se tronó y se quebró Entonces yo iba saliendo y ahí estaba la persona que te está diciendo, viene, 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 viene Y me dice, espérate, que se te está desarmando la parte de atrás Yo me bajo desarmando, pues estaba quebrado el difusor Entonces, vamos a quitárselo, se los enseño y les platico, ¿qué onda? Así es, amigos, valió por meta Vean, no sé en qué estuvo, pero parece que el golpe fue directamente aquí así Trácatelas y lo tronó completamente, vean Bueno, aquí está todo eso medio sujetado, pero vean Traca, traca, la matraca, traca No se ve ningún daño externo Nada más es eso, entonces, o sea, fue de lo más, de lo más pendejo del mundo, la neta O sea, siento feo, pero, no, no siento feo, fue pendejismo mío O sea, si hubiera sido que alguien me haya pegado hubiera sentido más feo, pero fue pendejismo mío Pero, como todo, siempre, cuando pasa algo malo, hay que buscarle el lado bueno El lado bonito, el lado precioso de las cosas Entonces, pues ya que andamos en esas y que vamos a pegarlo y que tenemos que volverlo a pintar Pues, ¿qué les parece? Tuvo muy buenos comentarios Si lo volvemos un difusor galáctico Entonces, vamos a quitarlo Vamos a repararlo, vamos a soldarlo Vamos a prepararlo Vamos a ponerle negro y vamos a ponerle metal flakes Metal flakes de colores Todavía tenemos ahí un poquitín Entonces, podemos pintarlo No se va a notar tanto porque, como saben, es en la parte de abajo Entonces, no le pega tantísimo el sol Pero es la idea No queremos que quede tan escandaloso Porque ha tenido mucho morado escandaloso Y si lo quedara, me vale Entonces, vamos a ponerlo galáctico Lo desmontamos, lo desarmamos y lo empezamos a preparar Entonces, acompáñenme Pues ya está abajo Y trae otro golpe de este lado Aquí también está estrellado No está doblado No está pandeado No está sumido Está quebrado por el madrazo que le metí yo O sea, fue por el Fue por uso Por mal uso Pero por el calentamiento del escape Y todo está súper pegado Y no está pandeado Ni chueco Ni nada Está excelente Chingón Y en hecho Máfren Entonces, pues vámonos Ya mañana le seguiremos Amigos, pues ya ayer nos fuimos Porque ya era demasiado tarde Pero ya tenemos aquí el difusor Si se fijan Esta es la parte Que se había tronado Ya lo pegamos Ahorita se está Terminando de pegar Algo de cola loca Industrial y todo ese rollo Esta quebrada de acá Ahorita vamos a empezar a darle Con una lijota A todo para alisarlo Chido Porque en mate Tiene una textura Pues chinita Como plástico Entonces, a la hora de poner el metal plate Necesitamos que quede Bien terzo Bien terzo Bien terzo Y Quede chuletón Entonces Vamos a lijar Algunos centímetros más tarde Listo amigos Pues en la parte de atrás Atrás de mí Como pueden ver Está ya el difusor Listo Y preparado para empezar A recibir capas de negro Ya se sabe en esa historia Capas de negro Después transparente Con metal flakes Y después transparente Brillo y toda esa es madre Entonces En esta parte Puede que se aprecie más Porque es una superficie Más grande y plana Entonces Puede que se vea más Pero En realidad En el coche Nada más se va a ver Este cantito brillante Y se acabó Vean amigos Estamos cruzando un poquito La frontera ya Con estos brillitos Pero En el sol No se me hace Que se vea tan chido Se me hace más chido Con la luz artificial O sea Con En la noche Todo oscuro Y con luz De otro coche La neta Ahí estoy tapando yo Vendejo Pero vean Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo mejor No se me hace más chido 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 Listo amigos Ya quedó listo este pedo Aquí se alcanza a ver Cómo brilla Síganme en Instagram Y en la noche Voy a subir una historia De cómo Cómo se ve así Con la luz Quita se ve Se ve normal Nada más en negro Brillante Pero ya en la noche Se ve chido Ahora Lo bueno Lo que sigue es Vamos a sacarlo Al sol Hacer unas tomillas A ver si se alcanza a ver Y Listo Musiquita y todo A ver qué les parece Vamos Listen, lil' bitch I be thuggin' All of this dope I be puffin' Nowadays can't tell me nothin' Drugs I be runnin' If niggas want beef Then I'm bustin' Money I always be touchin' Keep it a hundred You really out here for nothin' You don't know shit About hustlin' Get high off a packet Then still cost some fun Then sip a OE Light up black And stay huntin' We after these dollars All of this money And power If you don't want that Use a coward OG or sour Push in the haze I can't die bro Fuck that minimum wage Lil' mama want blaze She pull up She roll up She light up Say yeah Then she want me to pipe up I fuck her life up Now baby girl I don't wipe up How I know That you ain't a trifle Have me in the tight one I might have to fight one Young Mike Tyson Hit on with a nice one Never gone Bigos, pues listo bigos Pues qué les pareció Espero les haya gustado Yo la verdad Les voy a ser bien sinceros Es una de las modificaciones En las cuales No estoy completamente Contento O feliz De haberla hecho La verdad Este Los brillitos Todo ese pedo Acá abajo La neta se ven muy chidos O más bien en el sol No se ven tan chidos Ahorita No he visto yo los clips todavía Pero ustedes lo van a notar Que no se ve tan chido Lo que es el Lo que es el metal fake Se ve como si estuviera briciado A lo mejor en la noche Se va a ver bonito Pero en el día Pero en el día la neta Se ve como si estuviera briciado De algo Aparte de que como es brillante Esa parte se ensucia muchísimo Ya está sucia Me acabo de poner Y ya está sucia Entonces No sé Si Si estuvo bien O estuvo mal Ustedes vayan y comenten La verdad Este No esperaba este video Que terminara así La verdad Antes de Cuando fuimos a hacer las tomas Este Iba muy emocionado Pero cuando me paré una parte Para hacer las tomas La neta ya no me latió Entonces No sé Ustedes díganme Que onda Todavía falta en la noche Vayan y síganme Instagram Voy a subir una historia De nochecita Ya Regresamos Y comentamos otra vez Les late Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar el video Sigue contenido de la Hunter No he podido ir a Ciudad Susman Por ella Porque no tiene placa Está validándose Y todo ese pedo Mi primo Jorge Me está haciendo el favorzote De hacerse Ese trámite Para el fin de semana Ir a recogerla Y ya empezar a grabar Contenido De esa hermosa camioneta Llevar la ruta Y todo ese pedo Yo pienso que antes de De restaurarla Y arreglarla Y todo ese pedo Llevarle alguna ruta Por si se raya Si se talla Si se golpea Porque apenas vamos a estar aprendiendo A manejar ese pedo No pasa nada Entonces El Atlantic El Atlantic Sigue el sorteo Amigos Estamos estancados Con el eléctrico Vamos a hacer algo bien fácil Vémoslo Va a terminar el Atlantic Nos lo vamos a traer Vamos a llevarla con el tapicero Para que se vaya avanzando Y lo conseguimos un eléctrico Si no lo conseguimos Conseguimos un diagrama Y nosotros nos aventamos aquí Cable por cable Lo que es la cuestión eléctrica Y vámonos No sé por qué les da tanta flojera Aventarse Esa cuestión De lo eléctrico Y pues bueno amigos Pues ya sabes Comenta Suscríbete Dale like Todo ese pedo Nos vemos en la siguiente El tuning es vida Vida de No sé si me gustó O no No sé si me gustó I pull up Smoke out the function This shit ain't nothing Blow out her back And she busting Bitch I was broke Now I'm stunting Trap it like fuck it I just need hundreds Knowing I love it Man peep how I'm coming Straight out the dungeon I'm fresh out the oven Bitch I be thugging I'm smoking this killer Y'all niggas ain't shit I'm 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 I'm